En el día de ayer pudimos tomar de declaración o denuncia a los damnificados, acercarnos al lugar donde contactamos con el padre del propietario de los animales que está de viaje. Así que ya pudimos observarlos a los cuatro. Uno de ellos estaba todavía en el día de ayer en el domicilio de Chapeyú y el resto habían sido llevados a un campo donde reside este hombre y estaban contenidos adentro de un galpón bastante grande y seguro. Se realizaron actuaciones que van al tribunal de faltas y además se va a hacer un informe para la fiscalía número uno que nos solicitó, hizo unas consultas al respecto. ¿En el marco de qué normativa actúa el tribunal de faltas? La ordenanza 13948 es la que habla de que los animales no pueden, estos perros no pueden estar sueltos en la vía pública, siempre controlados por su propietario con correa, collar y bozal en el caso de animales de gran tamaño. ¿Cómo fue el procedimiento en sí? No, en realidad la persona que está a cargo de los animales mientras están de viaje los propietarios, enseguida se hizo cargo de la situación, nos atendió, estaba esperando nuestro llamado, nos abrió las puertas para observar los animales y nos acompañó hasta el campo que está lejos, como a 10 kilómetros de la ciudad. Se ponen en observación antirrábica, eso lo hacen con un veterinario particular y dura 10 días que es para determinar que los animales, además de mordernos, presentan la enfermedad. Independientemente de la actuación de la fiscalía, ¿detectan ustedes algún grado de negligencia por parte de los propietarios? Se le consultó, en realidad el lugar es seguro, o sea los cerramientos son adecuados, los animales no deberían escapar por sí mismos. Esta persona no se explica cómo sucedió, él cree que tal vez alguien forzó las puertas o abrió y los animales escaparon, pero bueno, no lo tenemos claro. ¿Qué características tienen los animales, qué observaron ustedes? Son 4 animales, perros mestizos, mestizos mezcla, pueden tener algo de sangre de pitbull, parecen labradores grandes en realidad, negros, y hay una perra marrón. En algún momento de las declaraciones los damnificados hablaban de 5 o 6 perros, nosotros estuvimos haciendo, hablando con los vecinos, con los que estuvieron en el momento, los testigos, digamos que también hicieron declaraciones en la comisaría, y ellos dicen que solamente vieron a los 4 perros de esta familia, que son 3 machos negros y una hembra marrón, que son los que pudimos nosotros observar ayer. ¿Notaron algún tipo de conducta violenta en los animales cuando los fueron a ver en el guardo donde están? No, no, en el guardo donde están no, uno solo de los perros estaba con un bozal, el que estaba en Chapeyú, los demás estaban, los contiene de todos modos el propietario, digamos, pero no se muestran particularmente agresivos. Gracias.